Lo más importante que yo tengo que comunicarle a ustedes en este momento para que hagan un antes y un después, tengan la posibilidad de una comparación en lo que fue gimnasia y lo que es hoy gimnasia en lo que hace lo social. El trabajo social es excelente, amplio, circulan por el estadio niños, escuelitas de fútbol, escuelitas de los barrios, pero un montón de personas que vienen a conocer el estadio que hasta cierto momento estuvo cerrado. Tenemos la primera parte del museo, que yo creo que debemos darlo a conocer, las personas deben saber que pueden venir y golpear la puerta del estadio y entrar y conocer y ver los recuerdos de gimnasia Grima de Jujuy que los estamos recuperando poco a poco y paso a paso. De lo lindo de que ya se confirma que la tienda va a abrir su puerta a fines de noviembre, que va a ser algo hermoso tener una tienda en el club, que va a ser muy importante. Se cerró el convenio con la marca y la ropa para que instale la tienda. Ya se firmó un convenio para hacer lo que ven ahí en imágenes también, que es el centro de alto rendimiento, que va a ser un centro de recuperación y readaptación física. Que la verdad que si el club, nosotros, desde que yo vi eso, que estaba semiarmado con un consultorio, uno soñaba con que ojalá esa foto en poco tiempo ya estén todas para que todas las podamos disfrutar y el socio, el hincha y la gente que también de otros deportes lo pueda disfrutar. ¡Gracias!